bueno y que más adornos por ahí verdad de las flores en las flores las flores en las flores y el jardín con flores saludos ahí vamos a ponerle otro poquito más mire vamos a entregar las cámaras porque ahorita vamos a montar el techo por allí allá están listos los hipotes y como ya les dije ahorita andan buscando por ahí los los famosos huevitos de la gallina vamos a ver aquí yo creo que jencio está preparando ya el fres agua fresco así de agua fresco así dicen los amigos mexicanos agua fresco y nosotros decimos fresco bueno entonces entregamos las cámaras allí en manos de usted sabe de quién diana diana vamos a ir con diana entonces a ponerle con tocho morocho dicen vamos a ir a por acá vamos a aquí estamos ya lo que ando ahorita no es un antibalas hoy no se vayan a confundir así de que saludos ahí para todos los amigos que están siempre pendientes ahí con nosotros en el canal el go play por acá vea su servidor ya lo usted lo sabe ya no usted lo sabe no me recuerdo el día se me olvida saludos y bendiciones para mi gente linda por ahí que siempre lo voy a través de este canal por acá y aquí estamos con los muchachos que van a levantar el techo elías ortega no elías tobar y ya les ortega sí vamos a ir a manuel aquí estamos teniendo las penas como el conejo mire aquí está más bajito allá está más alto los más bajitos al otro lado porque si no no lo van a poder subir exactamente aquí estamos con jeremías también me ha tocado de camarógrafa pues como pueden ver mis amigos suscriptores aquí estamos en casa de jeremías con su esposa jens y aquí están levantando lo que es un techo agarra al otro pues en los vídeos anteriores habían podido ver agarra uno que lleva abajo lo quitaron para poder repillar lo que es la casa agarre abajo por favor vaya a ver chilo tenga cuidado chilito ahí está ahora si le creo con cuidadito levante un poquito ahí tenga cuidado don esteban no se vaya a caer ahorita me avento voy a subir ahí a la vida aquí está ya estuve ya ya pusieron ya el techo de los muchachos. Así estaba, no estaba en el gancho. Así estaba clavado? Ajá. Así estaba. Sí, porque no queda acá en el gancho. Tienes alambre, ya más arrebujo. Es que clavado estaba nada más. El clavo no es este. Es que Elías es inteligente. Él siempre le busca solución a las cosas. Claro que sí. Bueno, ahora sí. Listo, ahora sí. Más que suficiente. Ah, ahí está ya. El almuerzo seguro. De eso era lo que hablábamos aquel día en las entrevistas ahí con... Me acuerdo cuando nosotros con mi papá éramos unos niños. Mi mamá los tiraba uno de estos. Y lo ponía en la mesa y el... Ajá. Como dicen, el cachipil de tortillas. Ajá, el puño de tortillas y nosotros cada uno metiendo... Un puñoncito cada uno. Un puñoncito y... Un puñoncito y el otro. Un puñoncito y el otro. Están tres en el mismo huevo ahí puñando. Pero... Se come bastante, sí. Sí, se come. Sí, se come. Sí, se come. Cuando uno viene a ver, ha comido hasta unas cuatro. Y hasta se le pasa la mano porque... Cuando uno viene a sentir... Se come unas varias y otras de vez en cuando. Que hay siete ahí. Y todos los otros ya lo regaló ya. Y ellas se comieron uno así. Treinta recogimos de ahí. A ver cuántas fue. Son cuatro gallinas. Son cuatro gallinas. Es que son bastantes. Hay como siete gallinas. Son nueve. Son nueve. Son nueve gallinas. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Son nueve. Y ayer habíamos el nido. Son nueve. Son nueve. Y hoy qué van a andar poniendo ahí ya. No sé quién dijo que se quería beber un huevo. A ver, yo no sé. No. No. Ya, levanta ya pues. Elía, todo es el cámara. Lo vamos a grabar. No. Bien. ¿De ver Elía? No, pero no. Porque este... Porque todos me imagino que toman un huevo. Para ver quién se lo toma más rápido. Como un... Como qué? Como un reto. ¿Un reto? Ajá. Nada más que Elías, él puede... Elías y mi tío Manuel, yo no puedo tomar huevo. No, también. El detalle es que uno que no lo puede hacer, o sea... Yo no lo bajo. Yo los he tomado, pero ligerito. Fíjala. Sí. Nosotros cuando estábamos chiquitos así... Sí, no. No, pero... Allá estábamos viviendo. Donde mirábamos un pijullo o una chonta que salía volando. Hacíamos pa'l palo, dejábamos a quebrar los huevitos. Y cuando mirábamos que mi papá ya los tomaba, íbamos a tomarlos nosotros también. Una vez con mi hermano dijimos, hay que ahorrarlos. Ya tenía los pajaritos. Ya tenía la chontilla, ya. Y los quedábamos viendo, ya no sirve. Le digo, ¿a qué lo botamos? ¿No por qué? No, yo a mi papá veo que él, bueno, hoy ya no, porque le hacen daño. Éste se los tomaba, pero en un vaso. Echaba hasta dos, y con puro jugo en arán, así como hicimos el fresco, así lo estimía. Pero los batilla. No, así se los dejaba ir uno por uno, y el otro. Así, pero... Yo siempre me les quedaba viendo y decía, o sea, nunca hice el intento de tomar. Ajá, pero sí, él así, él no se los bebe así con el castarón, sino que... Y le salía un poquito asentado. Se lo va a tomar, tío. Se lo va a tomar usted. Yo no quiero ver. Se va a tomar el suyo usted, Lillo. Claro. Vaya, Jensi. Vamos a decir, vamos a decir, como dijo el bolo. Dije que se pudo a descascaronar, que se tomaron huevos. Y solo lo va a descascaronar, y le hizo el viaje al tiempo que le hizo aquí. Dije... Ya lo pillaste tarde, papá. Dije que ya lo llevaba a bajar. Ya era por gusto. Ya era por gusto. ¿Está listo ahí para amarrar todo eso? Sí que ahorita no tengo alambre, Lillo. Solo montado acá. Solo montado así, pues ya, a mí me hace fácil amarrarlo con alambre después. Vaya. Vaya. Vaya, don Steven. Vaya, don Steven. Ay, no. Este va el dinero. Chúpale. Chúpale. Miren. Primero se va la clarita, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, nene? Un solo se lo echa así. Pero yo me gusta así porque ya la yemita queda con poquito y ya después le hago un solo. Levanta la boquita. Ahorita vamos con los propios pesados. Miren, Hijo. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Me lo voy a poner aquí. Miren, Esteban, ¿cómo está hoy? Tengo ya bombito. ¿Qué te pasa, Chilito? Listo. No, yo solo, perejo, como que el día me he comido uno y nomás me lo traje salgo en carrera a vomitar porque no lo aguanté. Porque a mí me reventó aquí la yema Yo aquí me reventó sentir el saborcito de la yema Porque como son buenos tibios Ahorita le vamos a dar Quiere ver usted Pero le voy a dar entonces a probar Nunca lo han intentado usted Es medicina Claro que sí Bueno entonces vamos ahí a ver qué pasa Si se lo toma o no se lo toma Pero ustedes amigos inteligentes no van a ver Porque no lo vamos a mostrar Pero si se lo va a tomar Saludos, bendiciones Siempre nos veremos en el Go Play Hasta el próximo